Hay varios temas para mencionar, y es que una de las causales para divorciarse en Colombia es la separación definitiva por más de dos años. Pero ojo, aquí es importante mencionar lo siguiente, aquí estamos hablando del matrimonio, porque recordemos, Leonardo, que en Colombia hay muchas formas para formar familia. Una de esas formas es a través del matrimonio, ya sea civil o religioso. O por Tinder. O la otra forma es, tú llevas la cajita, yo llevo la cajita, y de hecho decidimos vivir juntos. Es lo que jurídicamente se conoce como unión marital. ¡El rejunte! O unión libre. O rejunte. Y aquí me permito... Amanse, baos. Y aquí me permito, Giovanna, te hacer la siguiente precisión, porque son muchas las personas que desconocen este tema. Y es que, sin duda alguna, puede que la relación con su pareja no funcione. Pero las reglas de juego son diferentes cuando estoy en presencia de un matrimonio a una unión libre o unión marital, de hecho. Y ojo, porque este tema es súper valioso para todas las personas que nos están escuchando. Si usted vive en unión libre o unión marital, de hecho, y definitivamente las cosas con su pareja no funcionan, la ley ha establecido un plazo de un año, máximo de un año, para que usted demande la existencia de la sociedad patrimonial. Pongámoslo en carta blanca. Otra vez me van a poner a mí. Vamos a pensar. Yo lo pregunto así, excelentísima, Andrea. Ay, el amor. Si yo vivo en unión libre con una mujer, durante un año, ya estoy en problema o para repartir lo poquito que conseguí. Mira, para que exista una unión libre, la ley ha establecido que se requieren dos años de convivencia ininterrumpida. Entonces tú con tu pareja ya tienen una unión libre, pero resulta que ustedes durante ese tiempo construyeron un patrimonio. Entonces durante esos dos años construyeron, hicieron una casa, compraron un carro, pero entre ustedes dos. Y de un momento a otro tú dices, oiga, ya las cosas con mi pareja no funcionan, yo me voy. Y tú dices, bueno, me voy y me fui. Y después de un tiempo tú dices, oiga, pero yo lo que trabajé, ¿qué pasó con mis honorarios? ¿Qué pasó con mi salario? ¿Qué pasó con la casita? Voy a demandar. Eso se llama la sociedad patrimonial. Es ese conjunto de bienes que la ley presume que los compañeros permanentes han construido. Consiguieron juntos. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? La ley ha establecido, Leonardo, un año, pero la gente no conoce eso. Para que demanden eso. Para que demanden. No un año para que vivan, sino para que en un año, o sea, tiene 12 meses para que decida demandar. ¿Pasa ese año, qué pasa? Ya no se puede. Ya no. ¿Por qué? Yo tengo un año a partir de la separación física y definitiva para acudir ante un juez de familia para decir, oiga, señor juez, solicito que se declare la unión marital que existe entre Leonardo y María. Y como consecuencia de esa unión marital, solicito que se decrete la sociedad patrimonial. Es decir, lo que tiene que ver con él. Oiga, doctora, pero tengo que yo comprarlo con él y si yo no compré nada, pero viví con él, ¿puedo reclamar parte de eso? Sí, se podría demostrar ante un juez que tú tienes derecho por ser compañera permanente. Pero digamos, contratarla a usted, doctora, para un divorcio, ¿es costoso un divorcio en este momento, en la actualidad? Roberto, depende de, y qué pena que reitere si es por las buenas o por las no tan buenas. Porque si es por las buenas, pues relativamente es más económico el proceso y es más fácil, de mutuo acuerdo. Como en el caso de Sofía Vergara y su ex esposo que dijeron, cada uno, cójalo de cada uno, firmemos esto y chao. Pero es que ellos tienen que repartir. Pero no importa. Claro, ya se divorcian y empiezan a eso. No, porque de todas formas, así la persona, es decir, cuando hablamos de un divorcio, hay varios temas que tenemos que analizar. Primero, cuando hay hijos menores de edad. Ah, eso es un problema. Ese tema, exactamente, quién se queda con los menores de edad, cómo va a ser la cota alimentaria. Segundo aspecto, el tema económico. Ah, y es que lo mío es mío y lo tuyo es nuestro. Ojo, ese tema patrimonial es muy importante. Entonces, Roberto, depende si el divorcio es de mutuo acuerdo o si es contencioso, es decir, si hay controversia. Pero la recomendación que hago es, si usted realmente siente que definitivamente la situación con su pareja es insostenible, tenga en cuenta que hoy en día hay entidades que pueden asesorarlo y adelantar el proceso con usted sin el cobro de honorarios. Por ejemplo, los consultorios jurídicos de las universidades, donde se dicte derecho, entonces ahí la persona puede acudir y no le van a cobrar honorarios. Un amigo se fue para un consultorio de esos de universidad. Sí. Y muy buenos abogados. Sí, no. Los volvieron a juntar. No.